Ok, nueva tienda de hoy. El oeste. Uh, re fea. Oh, acá creo que se ve mejor. No sé. Quería regalarlo. Este es el baile de Myth, creo yo. Y proyecto de Puyil. Gente, todos los que están por ahí, puedes usar código Lexaro. Recuerden que se va el código cada 14 días y eso. Ok. Ok.